Y le vamos a dar un aprobado de la bomba, la verdad que ha limpiado el agua muy rápido Y ahora solo nos queda pasar el limpiafondo Y por fin vamos a jubilar esta bomba, ha hecho su servicio La verdad que nos ha salido muy bien para la familia Pero ya como saben en Mulata hacemos eventos y ya la piscina la ocupa más personas Por lo tanto compramos esta bomba, tenemos un vídeo donde hacemos el montaje Como la montamos y ahora lo que vamos a hacer es ponerla en funcionamiento Lo que tenemos que hacer es, lo primero es quitar el selector Y aquí es donde vamos a añadir la arena Según el manual de instrucciones, lo primero que hay que hacer es poner un poco de agua en el fondo Y listo Y ahora lo que toca es poner el tubo de alimentación por donde el agua va a pasar, se va a filtrar en la arena Y ya por aquí hacer el retorno a la piscina o la limpieza, lo que queramos hacer Muy 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 importante es que no le caiga arena cuando estemos llenando O en cualquier ningún momento que le caiga arena dentro del tubo Para eso viene esta pieza Que es la que va aquí Y con esto podemos llenar sin problema Truco, yo aparte de eso Le voy a poner Que luego se la retiro Una bolsa Ponemos así Y después ya retiramos esta bolsa Ven, para esto es el Como un embudo Para que circule bien la arena Y en ningún momento Le caiga dentro del tubo Según la instrucción del fabricante Este depósito lleva 75 kilos de arena O sea, tres sacos Porque cada saco viene de 25 kilos Arena para filtro Especial para filtro No vayan a poner cualquier tipo de arena Usen este tipo de arena Que es una arena como sílice Con un gránulo muy pequeño Y que está limpia Porque si ponemos cualquier tipo de arena Nos va a meter tierra y suciedad a la piscina Y se nos va a dañar la bomba Bueno, seguimos con el trabajo Que yo creo que este es el más pesado Y es seguir poniendo la arena Ya le pusimos Ya le añadimos La arena Y bueno, retiramos Como pueden ver Acérquense Hasta ahí dijo el fabricante Que había que ponerle la arena Y hasta ahí le ponemos Importante ahora Como vamos a añadir El selector Con el collarín de seguridad Y es muy importante Que no haya Nada de arena Tratar De dejar esto Bien limpio Bien limpio Y ahora sí El collarín de seguridad Que le va a dar Que esto Aguante la presión No tenga ninguna salida Simplemente Un tornillo con una tuerca Y la colocación Del selector Dentro del tubo Y el tubo no se mueve Con la cantidad de arena que hay Lo dejo bien centrado Y ponemos El selector Tiene un poquito de grasa Hay que hacer un pelín de fuerza Para que Nos entre Ya hizo clic Entró Lo colocamos En la posición Que queramos Y apretamos Primer inconveniente Que nos encontramos Que no coincide A pesar de que nos hayan vendido La bomba Y la piscina En el mismo establecimiento Y nos dijeron Que sí Pues no No coincide Ni tanto En la entrada A la bomba Como en la salida No tienen La función De Enganchar aquí Fuimos al establecimiento Y nos dijeron Que no Que ellos nos vendían Esas piezas Que teníamos que ir A otro lugar Con el inconveniente Gracias que nos ayudaron Y pudimos comprar Pues el material Que hacía falta Una conexión De dos y media Pero la tenemos que pasar A una rosca De dos Entonces tuvimos que comprar Esta universal Y haremos aquí Un injerto Y aquí exactamente igual Este fue más sencillo Porque simplemente Conectar Para conectar la salida Bueno Voy a hacer esto Aquí a la sombra Porque hoy es un día de calor Y vemos el proceso Pero la verdad Que no estoy nada contento Con lo que hicieron Venden Una cosa Venden la otra Pero luego no te venden Cómo conectarla Tan sencillo Como es que No es por el dinero Sino por el tiempo Y la falta de información Que tiene Punto negativo Para la empresa No digo el nombre Pero todo el mundo sabe cuál es Parece que la primera conexión Nos ha salido bien Ahora vamos Por la más complicada Bueno Un poco más complicada Que es adaptar Estos elementos A la rosca De 2 pulgadas De 63 Y aquí tenemos 2 pulgadas y media Tenemos que venir aquí Y luego hay que pasar Esto que de 2 pulgadas Esto de 2 y media Tenemos un acople Con tubo de PVC Y luego ya Si conectamos aquí ¿Por qué le tenemos que dejar Un trocito más? Porque para el día de mañana Si queremos Quitar la rosca Podamos jugar con ella Importante que la reducción Esta parte Este angulito Vaya hacia adentro Que quede esto libre No ponerla al revés ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y el reto es, vamos a ver cómo se comporta esa bomba y cuánto tiempo tarda en purificar toda esta agua y dejarla limpia. Vamos a instalar esto otra vez, en su posición. Un paso que se me pasó fue que antes de ponerla a funcionar, debemos cebar la bomba para que no tenga ningún tipo de aire y no expire. Ya tenemos cebada. Bien sellado y cebado, que tenga su agua ahí, para que no expire aire. Fue lo que nos costó un poquito. Y vamos a instalar. Mira, mira, mira. La potencia que tiene esta bomba. Increíble. 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 Increíble en comparación con la otra. Silenciosa. Me gustó. Muy, muy silenciosa. Muy, muy silenciosa. Incluso, más silenciosa que la pequeña. Lo tenemos. El manómetro importante que siempre esté en la zona verde, cuando nos pasa para la amarilla o incluso la roja, quiere decir que ya el filtro está sucio, hay que hacer un contralavado. Que no sé cómo se hace aún, yo de momento sólo sé ponerlo en filtración, en cuanto tenga más conocimiento de la bomba haremos otro vídeo. Pero ya lo importante es que la pusimos a funcionar. El agua no llega por aquí, por el steamer. Y nos adelanta. Ahora vamos a mirar la hora y vamos a controlar el tiempo que va a tardar la bomba en dejar esta piscina completamente sucia, en una piscina limpia y cristalina. Es increíble, increíble, como esta bomba ha podido limpiar toda esta agua en apenas 10 horas. Vamos a dar un aprobado, que ha limpiado el agua muy rápido y ahora sólo nos queda pasar el limpiafondos. Para eso vamos a preparar otro vídeo, para ver cómo conectamos y cómo limpiamos el fondo de esta piscina. Si quieres seguir viéndonos, suscríbete a nuestro canal. ¡Nos vemos!